muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en auto diagnostics ya empezó la caja registradora la caja registradora su cuenta es de tanto ok 2008 chrysler aspen viene siendo lo mismo que una durango que es el problema el problema es este déjenme un acercamiento mortal acércate a ver si se aprecia miren déjame le pongo aquí para que no se vea a tiene prendida la luz de ley es pies más vas o no vas tiene el carrito s tiene la luz de ley 10 la luz del break o bueno también el chequeño pero más que nada me dijo de ley 10 de esto y pues de seguro estos dos van incluidos bueno estos tres más bien van incluidos ahí qué qué onda con eso ahora la historia la historia detrás de esta camioneta supuestamente ya le dijeron que es el módulo pero que ellos no le entraban no lo podían hacer o no sé qué algo así verdad le dijo un mecánico y luego me dice el señor que lo llevó a la agencia en la agencia también al parecer le dijeron que era el módulo pero que no lo hacían que porque ya no hay que ya están descontinuados algo así fue lo que me dijo el señor así que vamos a ver con qué nos encontramos aquí déjenme checar dónde estás aquí va que un precio sensor circuit hay no pues si mira con razón le dijeron lo que le dijeron anti lo break in palm motor control circuit amor ok y luego dice anti lo break mollo interno ok ya este código sí internamente hay problemas vamos a ver una cosa ya se quedó ahí ahí no ahí no pero aquí me interesa read data stream en ocasiones aun cuando tiene ese tipo de códigos te deja ver cierta información en ocasiones y en ocasiones no este y este este por no dejar algo de esa de pressure sensor me está marcando 28 no ven ustedes bueno ahí está muchachos déjenme lo pongo en drive que se empiece a mover y si da movimiento miren ok donde dice pressure sensor ahí le estoy pisando el freno ahí le piso lo voy a soltar ahí le solté ahí está soltándole le estoy acelerando miren está curioso esto ahí está marcando verdad pero ya se apagaron algunas luces aquí miren se apagaron la luz de la IVS se dan cuenta mira se apagaron pero lo más probable va a volver a levantarlas ven miren muchachos esto es el día siguiente se ven apagado las luces la acabo de prender otra vez ahorita mira ahí está completamente fría y ahí están las luces ahora vamos a usar Big Daddy ok vamos a usar Big Daddy porque quiero borrarle los códigos ir a correrla y y vemos que regresa perfecto y también ahorita checamos esos códigos en Identifix pero les voy a dar un adelanto como en las películas como en el cine miren ya se dieron cuenta con el otro escáner que si se comunica el módulo de la IVS que si nos da cuando va corriendo y todo eso entonces ahí no tienes problemas de alimentaciones al módulo no tienes problemas de líneas de comunicación claramente el problema es el módulo muchachos definitivamente el problema es el módulo porque si no pudieras comunicarte con él y que te mostrara información entonces si ah caray vamos a ver le llega corriente, tierra, líneas de comunicación no va a ser aquí el caso ven no sé si me explico muchachos y luego aparte que ya tiene eso lo vamos a confirmar como quiera ahorita en Identifix vamos a salir un reporte aquí ah mira de una vez ya de paso en la computadora Engine Over Pressure Sensor Circuit ok habrá que ver que chau con eso también esa es otra historia perfecto vamos a hacerle un reporte ok 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 ya muchos ok dale dale muchacho sálvalo 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 ya lo salvé ok ahora si me salgo y le vamos a hacer un Clear Dityces mira este si me va a pedir que la apague los quiero borrar si no puede estar prendida la máquina apagalo para ni ahora si ponen la llave y lo apagas vamos a ver si el AVI es luego luego regresa el código ah mira se dan cuenta inmediatamente regresó y y luego ya ven que lo fui a correr y se apagó la luz miren nada más regresaron estos dos pero luego luego te dice Pump Motors Control Circuit y luego Brake Module Interno y si le pongo ahí directamente en ocasiones no te deja a ver mira Special Functions vamos a hacer una cosa tic 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 mmm Bullet Breaks no Actuation Test a ver Actuation Test Pump aquí está lo pongo ahí Pump le ponemos a ver Set Set a ver como comenzar el actuador debe estar corriendo o no corriendo ok Active ah dice que no está correcto probablemente dice hay unos códigos activos la temperatura está muy baja el voltaje está muy bajo de la batería necesita estar corriendo o no corriendo no sé a ver otra vez le pongo y es Pump Set Set go ves no condiciones no correctas pues sí porque tengo el activo en un código ¿se dan cuenta? mmm perfecto entonces es que quería activarlo muchachos la bomba el motor ese pero no me dejó no me dejó ok default code a ver vamos a apagarlo en ocasiones solamente se deja borrar de aquí directamente del módulo pero sí mira ves lo que te dice aquí sí se borraron pero hay todavía presentes por favor checa y luego checamos default code y mira ahí está siguen activos perfecto entonces pues ya no tiene caso ir a correrla yo pensaba ir a correr a ver si ya ven que se me apagaron las luces y a lo mejor ya corriendo regresan pero no mira ahí nomás prendido ya se apagó el chequeñen pues sí porque le apague el código ese que traía pero sigue prendido ahí lo del ABS vamos a ver qué podemos hacer aquí de una vez o qué pues sí para qué la plática está tanto espérate está bueno no te enojes no te enojes no te enojes bueno así que decía eso bueno pero no te enojes creo que el chavo del 8 decía eso bueno pero no te enojes a ver vamos a checar direct hit ¿qué dijimos que era? ¿2008? sí, ¿verdad? 2008 lo voy a pausar mientras pongo toda la información ¿ok? regresamos después de estos pequeños cortes comerciales a ver miren aquí está C1073 C2200 y pues sí chequen anti-lock brake system control module no dice HCU o sea la parte hidráulica no te dice la parte electrónica es lo que yo le dije al cliente le dije mire lo más común siempre es la parte de negra el cuadrito es lo que se echa a perder mira fíjate lo que les pasó a estos individuos reemplazaron el módulo el precio se lo dieron completo con el HCU o sea con todo hilo hidráulico dice pero solamente la parte electrónica fue la que les enviaron del dealer le avisaron al cliente pero como quiera lo instalaron el que se supone que estaba malo la corrieron está trabajando como debe de ser el módulo información extra muchachos y muchachas dice aquí alguien lo reemplazó con el Snap-on Zeus ok el Snap-on Verus hicieron la inicialización este código indica problemas internos con el Anti-Lock Brace System verifica tierras corrientes y tierras antes de reemplazarlo perfecto después de que ha sido reemplazado el módulo este el ABS contra un mollo necesita hacer inicializado usando una scan tool compatible o sea un escáner compatible que lo puede hacer si no use y hace la inicialización la luz del ABS va a estar flasheando constantemente perfecto no se diga más déjenme regreso para que vean otra información que vi aquí en este de aquí test details dice lo reemplazaron con el ABS modulo snap-on modus ultra mostraba que ya lo había hecho la inicialización que ya estaba completada pero tenía constantemente el dinging o sea el ruido ding 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 ves solamente un aftermarket tool hizo correctamente la inicialización que en este caso fue la nueva tableta de autel perfecto que más reemplazaron y programaron reemplazaron y programaron ok 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 y todos dicen ABS control module nadie dice HCU o sea la parte hidráulica así que nos vamos a aventurar voy a checar primero eso para estar seguros corrientes tierras y como él me trajo un usado pues se lo ponemos vamos a ponerle el usado porque le dijeron que ya no había nuevos en la agencia así que no y como él ya lo tiene pues nos aventuraremos a ponérselo muchachos a ver que paxa perfecto y esperemos que este individuo a ver déjame le pongo la llave haga esa función porque miren aquí está y si me voy hacia actuación special functions aquí me dice mira ABS anti-lock break system inicialization station occasion perfectation esperamos que funcione muchachos ok a ver check bin sabes que es lo que pudiéramos tener problemas que hizo check bin vehicle edification dice que puedes ver el número correcto de ahorita o escribir el nuevo bin si la computadora es reemplazada esta función puede no ser soportada es recomendado que se haga la inicialización matching y learning functions para hacer no sé qué cosa para que se hagan vaya el current bin vehicle identification number dice actualmente tiene el 95 34 ese es correcto y así tú le pones no ya le escribe si le pones sí pues sí déjame checar a ver a ver a checarle del bin a ver dónde estás dónde estás individuo aquí está mero 95 34 efectivamente es si lo es déjame checar algo perfecto yes déjame poner cancel cancel ok déjame checar algo a ver les voy a mostrar lo siguiente ahí está el conector de la y 10 estoy agarrado en los dos extremos miren tiene dos terminales grandes se digan en cada orilla así que ahí estoy agarrado con la lámpara miren ahí está un conector ok y voy a tocar este otro aquí con cuidadito perfecto aquí tengo la lámpara esta miren chequen ahí se ilumina perfectamente bien ok entonces son los conectores déjame ya la quito son los conectores de allá de la parte de atrás muy bien ahorita les voy a explicar por qué ahora voy a checar lo voy a pasar para enfrente este y este los voy a pasar para enfrente perfecto muy bien aquí ya está miren ya lo cambié a los pines de enfrente ok entonces mismo procedimiento voy a tocarlo aquí y ahí se ilumina la lámpara como le digo esas son lámparas de alta intensidad entonces se ilumina lo suficientemente fuerte quiere decir que tienes buena corriente tienes buena tierra miren chequen déjenme les muestro ahora con el diagrama aquí está miren el 1 y el 25 los de un extremo positivo ok positivo ahora el 13 y el 38 los dos del extremo 13 tierra ok 38 tierra perfecto así que esto es lo que necesitábamos básicamente para hacer funcionar el motor y no no se escuchó recuerden bueno déjenme checar si hay algo más que tenga que ver aquí si no pues yo creo que ya déjenme ver ok a ver si alcanza a grabar esto muchachos ok ahí está muy incómodo déjenme le trato a ver si puedo perfecto voy a tratar nomás de tocar aquí esto detrás con cuidado lo vieron corriente en el pin 32 ahorita les muestro aquí está miren pin 32 dice dimission run output y pues si le puse la llave y es lo único que me hacía falta checar ya lo demás ya no ahí está puesta la llave perfecto así que muchachos tengo todo nomás decía para asegurarse ya nos aseguramos tenemos corrientes tenemos tierras déjenme le cambio ay ya me ensucié la mano ah ah bueno de aquí no está tan sucia pasa es que el escándalo no pudo hacerlo le busqué por más que le busqué dije no tendrá como checarle aquí checa corriente checa tierras me falló esta vez muchachos no tiene esa función así que lo tuve que hacer yo y miren ahí están las trágicas consecuencias ya saben por qué les digo eso bueno déjenme le sigo vamos a cambiar ese módulo perfecto aquí tengo el módulo usado en la sala de operaciones muchachos ya lo quité la parte electrónica con un E6 perfecto ay cositas no tiemble no pasa nada no pasa nada ahorita van a ver que van a empezar a trabajar en otro lugar mejor ok siempre tiemblan estos siempre les da frío les da miedo no se apuren no se apuren ahorita los vamos a poner a trabajar en un módulo que si necesita de ustedes ok déjenme esto les digo que no no se requiere aparentemente este entonces vamos a cambiarlo ok lo cambiaremos ahí está miren ese de las letras amarillas este es el que traía vamos a ver si funciona muchachos a ver que he hecho miren no es como que hagas esto cada rato déjenme buscar las llaves ya las perdí ya las encontré ok miren si ya lo hice no me acuerdo para serles sincero esto así que lo vamos a hacer como si fuera nuestra primera vez ok no me acuerdo si ya hice esto esto es una de las características de su amigo el panning que de repente se me olvida este procedimiento va a inicializar el módulo del ABS después de haberlo reemplazado ok o haber cambiado también la computadora aquí no sé qué si estos códigos o estos están activos continúa si hay otros arregla primero eso ok pues vamos a poner ok como quieres usado te vamos a dar cuenta para hacer esto mantén el vehículo estacionario luego manejalo en el camino no lo no hagas esto función si no puedes cumplir con estas condiciones ok verifica que el vehículo esté estacionario y en un nivel nivelado las llantas derechas a ver déjame checar las llantas a ver déjenme ver no están bien chuecas a ver ok ahí están derechas el brake pedal release o sea que no estés presionando el freno a ver si me dice algo de que esté prendida o no le pongo ok ok dice está aplicado el freno verdadero no es cierto coding for no receive falso no sé falso falso ah caray a ver bueno vamos a dejarlo así lo voy a pisar el freno resuelto no no cambia saben que a ver no no es cierto si no le estoy pisando el freno un detalle muchachos los números que traen número de parte ninguno coincide no sé si también eso puede ser un problema a ver es algo otra vez bueno saben que a ver no le borramos códigos será que hay que borrarle códigos clear fall codes yes ah no puede estar prendido vamos a pararlo le ponemos la llave dice que se borraron pero todavía hay códigos checa a ver ok leer códigos this is information mira ya no me da el otro pero me sigue diciendo este c22 00 la misma cosa anti-lock break module interno o sea que si este módulo usado tampoco sirve pues caray caray que les puedo decir muchachos actuation test pump set igual active DTC no pues si con el que esta bueno bueno lo volvemos a intentar o que ok 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 no mira saben que voy a hacer dice que lo tenías que manejar pues déjamelo manejo a ver ok dice que era estacionario y luego manejarlo déjenme le doy una vuelta a ver que pasa ok a ver muchachos miren la estoy corriendo sigue con las luces prendidas ok y luego ya perdí la señal aquí ahorita ahorita si tenía señal aquí y ya se fue todo esto miren y es lo que les iba a mencionar ya me la cambio ah ok miren no entonces algo está mal si con ese módulo chequen le puse ahí a ver si ahorita ya me da algo no oye si me estaba dando y luego decía inicialización completa y había y decía true no miren ven chequen ah que loco no entonces a lo mejor no muy probablemente por el hecho de que ningún número coincidía muchachos o sea el número de parte no es mira ni siquiera o es el escáner tú no me deja ah ya me dejó a ver nada entonces este está peor o qué fíjense que si me estaba dando información eh check bin ok ok obviamente pues no va a ser el mismo ah mira comunicación un error se dan cuenta con el vehículo cerciorate a ver vamos a ponerle solamente el switch lo apago lo pongo yes comunicando ¿y cuál a ver ok 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 dice que es este el código el de este entonces oye pues si es a ver le pongo si cancel ya no ya no no estoy entendiendo nada muchachos disculpenme pero perdonen me bueno le estoy tratando no miren sigue diciéndome eso yo no lo estoy pisando el freno vehículo vamos a checar esto ya más adelante ok no no será que se me está pasando algo y hace ratito si me daba información unilización completada a lo mejor muchos de ustedes están no te faltó esto igual y si mira ahí me dice true ¿se dan cuenta? entonces ¿qué está pasando? miren la prendo la vamos a a caminar y ahí empieza a moverse miren ven ¿se dan cuenta? chequen así que tal vez tal vez y solamente tal vez les digo que este módulo no es para esta camioneta ningún número de parte coincidía y si recuerdan antes se me apagaban las luces ahora ni siquiera se apagan miren y como quiera ahorita les voy a checar códigos otra vez a ver si no para ver qué opciones tenemos hoy no te caigas me llama la atención esto que diga que sí inicialización completa sí y luego el número de serie se daba en cuenta que me daba el que sí tiene la camioneta como que lo jaló de otros módulos una vez me pasó así fíjense no me acuerdo con qué cosa con qué camioneta creo que era una Pathfinder no quería quedar y no quería quedar y saben qué fue el problema pero esa vez que era del streaming angle sensor pues la anduve caminando así y luego empecé a darle vueltas y en las vueltas pum que se me apagan las luces y esa cosa funcionó y ya ves que aquí decía que tenía que ser estacionaria y que luego manejarla no sé muchachos aquí ando figurando aquí ando figurando o a menos que también este escánder no pueda ya ven que hay varios dijeron que con otros ciertos escánder no se pudo no sabemos no sabemos qué pasó aquí déjenme ver que si pasa algo les informo a ver a ver si les puedo mostrar chequen esto lo mismo que me da el escáner grande dice que o sea no me deja hacerlo la inicialización dice que el freno está aplicado y no es cierto o sea yo no le estoy pisando el freno ni nada y me dice que está presionado el freno y hasta ahí llego ok ahora chequen esto le voy a salir me voy a ir aquí datastream break pedal status break todo lo que tenga que ver con break switch break switch ok bueno miren break switch status aquí press como si estuviera presionando ok voy a hacer algo miren chequen es que esta troca ya se me hace mucha belleza que le pongo el módulo no les mostré eso miren ahora estoy con este le pongo el módulo y regresan los mismos códigos ves c2200 c1073 ahora que tiene el módulo usado pero como los mismos algo ya no cuadra ahora lo que hice es lo siguiente el módulo que el traía este miren no tiene el amarillo se lo pongo a este otro el del yonke perfecto entonces ahí está el del yonke ahí si lo ven allá abajo se ven las letras amarillas voy a despegar el conector muchachos y lo voy a conectar en el otro vean lo que va a pasar déjenme lo hago ahí lo tengo conectado miren así nada más sobrepuesto muy bien en el módulo que traía la camioneta pero con el motor de yonke perfecto ahí está este desconectado bueno vamos a ver es que miren no me cuadra no me cuadra y no me cuadra porque le voy a poner la llave ahora si le quiero borrar los códigos borrarle códigos si miren me regresan ahí están mira los dos perfecto me sigue dando lo mismo ok chequen esto ahora data stream break status ahí es lo que puse hace rato break switch ahora que me dice break switch status no press no está presionado esto es lo que hace la diferencia chequen me lo voy a salir de aquí me salgo ahora le pongo special function lo que hicimos hace rato igual que hicimos con es que miren muchachos chequen saque este saque el foxwell ese y hasta este dije pues que está pasando ah ahora miren le pongo inicialización chequen ya saben lo mismo que dice que que si tienes estos códigos sigas adelante si no checa arregla lo otro pero bueno me interesa esta parte le pongo ok debe estar estacionario nivelado le pongo ok checa que las llantas estén derechas están derechas esto no lo había hecho serían dice se hizo ese el sensor verdad continúa para terminar la finalización y luego le pongo ok delay bies le pongo ok cheque se está aquí checando si está equipado con ISI electronic system control dice dale el ciclo al switch off and on lo quito lo pongo le pongo ok para completar la esta cosa verdad tienes que manejarlo el vehículo tiene que ser manejado de 3 a 15 millas por hora y dar vuelta de al menos 9 con al menos una vuelta de mínimo 90 de grados de ancho si le pongo ok dice que la luz del ISP va a estar va a estar continuando flasheando hasta que el test ha sido completado a ver si el dice si no se completa debido a algún componente que esté defectuoso por eso podría no completarse y luego mira ya te dice vamos a darle vamos a poner el start engine ok pero ahora viene lo bueno hit the brakes lo pongo ahí está ahí lo pongo dice dale a la steering wheel completamente a la izquierda luego la derecha ahora nomás estoy siguiendo pero obviamente no sé que va a pasar ni siquiera está conectado nomás quiero ver que me dice ahora si maneja el vehículo entre 3 y 15 millas por hora y ya te está pidiendo que lo que lo hagas se digan ya pasó el té según ok ya ni siquiera lo hice ni siquiera lo hice a ver no sé yo aquí estoy nomás así con el de este puesto ok lo que voy a hacer es ponerle el voy a tener que hacer otra vez todo esto ves nomás quería que vieran que ahora si me deja hacerlo si conecto básicamente el motor del otro ves el motor viejo así que si guagua ni modo mira te fijas drive test eso no se completó me interesaría me interesaría ver si los puede borrar no regresan estos no sé muchachos que harían ustedes está complicado no que ya es meterte a desconectar líneas de frenos a conectar el otro pero se dan cuenta que como así si me deja pareciera que hay problemas ahí en las válvulas adentro de esa cosa déjenme checar a ver que le pienso nomás quería que vieran que ahora sí tengo tengo la capacidad de poder entrar la actuación test aquí creo que era no me deja no sé déjenme ver qué pienso a ver si me animo a quitar la parte hidráulica si no va a ser doble trabajo ves que le quite la parte hidráulica y como quiera no funcione no sé qué show déjenme ver podría nomás mostrarles que así sí me deja hacerlo y así sí me dice que no está conectado este que no está puesto mira press resuelto no press press no press ahora nomás para que vean por último vamos a conectar el otro muy bien brake switch status press y no es cierto mira le presiono resuelto está suelto allá y sigue diciendo press porque porque ya le quité el otro ya quité ese y ya está nuevamente conectado allá se dirigen ahí está mira el conector entonces pareciera como que adentro de esta parte en el otro de allá algo está mal una válvula se quedó pegada o algo ven entonces se me hace que si me voy a animar muchachos déjenme pongo este ahí a ver que show ahí está el motor también ya de jonke y el otro módulo también de jonke muchachos acá se quedó el que trae la camioneta aquí está y aquí está el de la camioneta así que no sé qué va a pasar aquí ya le borré códigos y me regresa otra vez ese c2200 igual interna no sé qué cosa bueno vamos a ya no sé ni qué hacer ahora sí digamos recuerdan esto se supone que ya debería de estar break off break on break off cuál era no manches mira lo mismo otra vez dice press y no lo estoy presionando no 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 ay ay qué está pasando aquí entonces a ver o era este ya no sé déjenme ver hago el el test ay o si no qué hice a ver le pongo le pongo entonces el bóbulo que él traía special functions a ver si lo va a dejar hacer recuerdan que si lo empezó a hacer a ver verifica que la ya está bien nivelado sí antes no me dejaba hacerlo mira otra vez ay estoy fastidiado a ver lo estábamos haciendo con la combinación que hice hace rato fue el módulo de él con el motor viejo verdad esa fue la combinación que estaba haciendo yo acá afuera entonces déjenme le quito eso otra vez chivaba déjenme le quito el módulo del yonkey y le pongo el que él traía y a ver si me deja hacerlo no es lo malo de andar trabajando aquí con partes usadas déjenme hacer eso mira hace rato la combinación que hice y que si me dejó era este módulo con el otro con el de yonkey y puse ahorita todo lo de yonkey entonces voy a quitarlo aquí y le voy a poner este esta novela ya no sé en qué va a parar ya me estoy cansando ok déjenme ver a ver ya le pese a picar aquí miren le voy a poner cancel ahí ya break ahí está break free status press not press ok break ok ok al parecer ahí es ay 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 me trae fastidiado está especial funciones en el IC 100 mira está nivelada sí está nivelada ok ya lo hizo miren el ISP pero continúa para terminar ahora sí ya está corriendo con lo que hacía hace rato muchachos pero que no la pude ir a caminar por lo mismo que tenía el módulo no más sobrepuesto ahora eso será suficiente cicla cicla ciclamos para atrás para adelante ok para completar el este ahora sí voy a hacer eso pero déjenme poner los otros dos tornillos porque nada más les puse dos ya ando fastidiado dije no me falta que ni jale miren aquí tengo los dos todos tornillos ahí quité el del yonkey le volvió a poner el original el que traía el déjenme le termino de poner los dos tornillos y la voy a correr ya ya espero que ya si no pues a ver que se puede hacer ya me fastidie ay a lo mejor como quiera este video lo dejo para le pondríamos lo que sufrimos los mecánicos en ocasiones les digo déjenme poner esos tornillos y ir a correrla a ver dice que debe estar prendido el motor y manejarla de de 3 a 15 millas por hora con al menos una vuelta de 90 grados dice que la luz va a continuar a flashear pero yo no le veo que esté flasheando o le tengo que poner ok a ver mira ahí dice que la luz va a continuar flasheando a ver hasta que se complete el test drive ok si la luz se queda sólida entonces no ha sido completado el test drive y puede ser debido a un mal componente bueno entonces a ver vamos a ver le vamos a poner ok a ver start engine pues ya la prendí mejor déjame le doy ok hit the brakes ahí está ya le dice hit ok ah tiene que ser presionado ok otra ahora si manejalo de 10 de 3 a 15 millas por hora válgame dios con una vuelta de 90 grados continúa derecho por 50 pies después da la vuelta y regresa a un completo stop continúa manejando derecho si no se si no se completó repite este proceso válgame dios está bueno y ahí se está haciendo eso es fácil ni siquiera lo he hecho como ni siquiera lo he hecho a ver ahorita lo voy a tener que repetir no le pongo ok en ningún momento flashó la luz esa no 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 bueno ya vieron como está el show voy a tener que repetir todo esto bueno pero al menos ahí nos dice que si no no funciona ya se completó si tú como no si no le hice nada a ver borrar códigos no si se borran pero hay presentes claro mira ese es que para saber si esto también es por el otra vez lo voy a hacer está nivelado está nivelado con las llantas derechas voy a tener que estar haciendo esto muchachos hasta que hasta que funcione ok dice que ya lo hizo continuado ok ya saben todo lo que me dice aquí tal vez tengo que irla manejando y luego ponerle ok cuando la vaya manejando ok tiene que estar manejándose de 3 a a 10 a 15 millas por hora entonces voy a hacer eso y luego ya cuando se esté manejando le voy a poner ok porque no lo hice hace rato porque voy a llegar a alto llego a este alto doy la vuelta a ver ahora sí ahora sí voy estoy manejando despacito ok dice que se va a iluminar la luz ok estar de en pues está prendida chinetas pero poner ok hit the brakes ahí está ya le puse hit the brakes maneja de 3 a 15 hasta que deje de flasher pues si la luz nunca empieza a flasher sigue manejando estoy manejando a ver ya cambió ahí al menos una vuelta contigo manejando al menos una vuelta aquí voy a dar vuelta de la vuelta al menos ya cambió eso se dan cuenta va se más que lo va a repetir ya lo voy a parar aquí muchachos porque esto está bien fastidioso si me funciona bueno si no pues no sé déjenme ver y qué creen que pasó miren esto fue lo que pasó hace hace rato no me dejó entrar ya la voy a parar aquí porque hace rato les iba a grabar que ya ni siquiera me dejaba hacerlo otra vez me decía arriba no sé qué dice que tiene que estar prendido me pongo ok prende el motor ahí lo prendí ok luego hit the brakes ahí está turn the steering wheel full to the left ahí está full to the left full to the right and back to the center presiona ok cuando lo hayas hecho ok maneja el vehículo por de 3 a 15 millas con al menos una vuelta de 90 grados voy a hacer así drive test pass ok luego falta lo que dice que manejes derecho a chica a chica a ver a ver bueno se me hace que lo he estado haciendo cada vez mejor cada vez mejor a ver se tiene que apagar el motor pero nunca hizo eso de las de carca parpadielo a la luz del del no se que se hace completo no saben que no porque si no sirve el módulo ese no hay manera ya sigue diciendo test dry active test dry active se grabó ese una cosa miren les voy a mostrar claramente te dice esto mira cheque special functions no más que yo lo estoy haciendo al loco bueno lo loco es que quiero tratarle de que funcione claramente te dice aquí este procedimiento va a reiniciar inicializar el módulo de ley 10 cuando se haya cambiado verdad dice si el código c206 c2023 a y o el c2202 están activos entonces continúa de otra manera si hay otros códigos están activos arregla primero esos antes de continuar no sé si me explique o sea claramente te está diciendo solamente con estos códigos te va a permitir que lo hagas y que funcione entonces si hay algún otro código primero arregla eso antes de continuar nomás que aquí yo estoy de terco pues no sé queriendo ver si funciona ves he notado que estoy haciendo algunas cosas mal aquí las estoy corrigiendo si se dan cuenta y aún así no me deja como era esto no lo estaba haciendo chequen esto ok dice esto fíjate yo lo había aprendido para entonces le pongo ok dice que va a empezar a flashar la luz y no sé qué cosa que no nos hace a nosotros enciende el motor eso no lo hacía hace rato ya lo hice la segunda vez enciendo el motor ok presiona lo freno ahí lo presiono y luego ya otra vez darle vuelta completamente a la izquierda vuelta completamente a la derecha centra lo presiona ok maneja el vehículo de 3 a 15 millas dando al menos una vuelta y continúa al menos por pongo aquí le doy vuelta lo voy a manejar derecho por unas 50 millas y no me funcionó ahora me sale eso ves o no sé si aquí se tenga que empezar a hacer una franja o algo no sé ay Dios mío no sé si nomás estoy perdiendo el tiempo yo aquí que créanme que ya ha sido mucho si no pasó el test repite este proceso esto es muy fastidioso ya pasó según él ok pero siguen las luces prendidas y otra vez que para borrarla no sé que quede eso rollo déjenme el apago vamos a apagar por favor apague el motor lo apago ok lo apague no me dijo nada de ponerle la llave para enfrente comunicación error dime que la ponga para enfrente esto está fastidioso ya le voy a parar muchachos déjenme ver que hago aquí ok bueno como no quiere quedar le checo códigos y ya después de andarla manejando pues ahora el que me sale es este vacuum pressure sensor circuit high aparte de aquel esto ya es otro rollo no sé qué onda aquí lo que pienso hacer es decirle al cliente que si mandamos a arreglar el módulo ya cheque en internet y hay lugares donde ya les mandé yo un mensaje y supuestamente con ese código de aquí me contestaron que sí si los arreglaban así que le voy a decir al cliente a ver si mandamos arreglar el de la camioneta no el que es el que ahorita está trabajando porque se dieron cuenta que con el otro también ya ni siquiera me dejó comunicarme es un relajo como que entre haz de cuenta sabes como lo veo el motor de la camioneta esta no sirve ves y aparte no sirve el módulo tampoco porque por esto pero si me deja con el motor usado y este módulo de la camioneta si me deja tratar de inicializarlo ahora con el otro motor de la camioneta y con este módulo de la camioneta no me dejaba inicializarlo no sé si me está explicando ven así que tuve que hacer un cambalache al menos me deja inicializarlo si pero no me deja no me deja este no se quita ese ese código vaya aunque no me dice que se hizo la inicialización pues de nada me sirve porque el código sigue ahí nomás queremos tal es esto y a ver que resulta con esta camioneta si no pues el video lo voy a mandar así como tal vez como una experiencia que pasa cuando andamos poniendo módulos o partes usadas haciéndole el intento pues nos pasa esto ves que ahí estamos figurando figurando a ver si queda a ver si no queda tratándole de hacerle la lucha yo lo traté por mi cuenta como le digo porque pues dije bueno ya tiene el módulo déjame le trato ojalá le funcione pero ya se dieron cuenta que ando haciendo camalaches y como quiera no funciona los dos módulos me dice que están mal que loco pero bueno así está el show muchachos muchachos y muchachas mira aquí está una sombrita déjenme quedo aquí tantito porque el sol está bueno muchachos andamos aquí en el lago casablanca aquí en el rancho ves aquí es donde la gente se viene a hacer su carnita el humito por donde quiera ahí están los asadores a todo lo que da acá están unos mira acá están otros compas también haciendo su su carnita mira allá está el humo también ven allá está mira la asadora todo lo que da ven así que muchachos venimos aquí a pasar un rato a relajarnos ah ahí está el lago mira el charquito el casablanca nada más que si me arrimo para allá se va a escuchar mucho aire ven no siempre que te pones ahí en la mera orillita está muy muy airoso se va a escuchar muy feo saben que aprovecho este final no tan feliz así como se vio en el video de esta de esta crash de gaspen ya le expliqué al dueño y pues él ya traía el módulo ese usado muchachos y como se dieron cuenta aquí en el video se le trató yo le dije no pues le tratamos y fue lo que hice si se dieron cuenta le intenté verdad le intenté a a hacerlo funcionar pero pues no ya se dieron cuenta que no ya le expliqué a él le digo de tu camioneta el motor no sirve hagan de cuenta que la parte de hidráulica no servía como se pudieron dar cuenta pero tampoco sirve la parte electrónica el cuadrito o el módulo y de la parte del yonque no servía de plano el cuadrito electrónico el módulo y lo que si servía era la parte de hidráulica el motor así que pues se quedó con el motor ese y yo le di la opción muchachos les dije le expliqué mire le sale tanto si quitamos ese módulo el de la camioneta y lo mandamos a arreglar mandé un correo preguntando a una compañía que se dedican a eso le dije oye tiene el código este porque no estaba listado ahí en los códigos que ellos tenían y ya le mandé el correo le dije fíjate que yo tengo este código este se puede arreglar dijo si si también lo arreglamos y ya le expliqué cuánto salía y todo y dijo que no pues no que mejor le le iba a dejar y así muchachos dijo no hay que dejarla y dijo ya más adelante a ver que a ver si más adelante se animaba o tal vez dijo que iba a tratar tal vez conseguir otro usado ya cada quien verdad pero si él ve el video creo que yo me diría mejor si por tratar de arreglar el que él trae porque puede pasar con el otro usado obviamente da lo mismo que pasó con este no va a funcionar ven así que pues no sé muchachos nada más era para eso para decirles que nos tomamos un pequeño break aquí la family ¿cuál es la family? quién sabe es alguno de ellos algunos de ellos son los que están hasta allá hasta el fondo o los que están por allá porque ahora dice que el panning es incógnito y también Marce y Marcitas pues no quién sabe cuáles eran pero por aquí andan así que quién sabe quién sabe o serán estos de aquí de frente o serán aquellos de ahí o serán aquellos de allá muchachos y muchachas bueno quise mandar este video también para que vieran que en ocasiones las cosas no salen como tú te lo esperas ves yo aprendí bastante en este video que es lo que me pasó con la camioneta esta la frustración que también te llevas el entender por qué no quiere funcionar algo que está pasando así que si se hizo largo el video pues no sé muchachos pero en veces me gusta me gusta que vean la realidad ves la realidad de lo que pasa cuando estás haciendo un diagnóstico no nomás las cosas bonitas de que le hice esto ya quedó no 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 pues saben que me atoré con algo porque qué tal que a ustedes les pasa algo similar están haciendo algo y se atoran con qué está pasando aquí pues justo lo que me pasó a mí y ya se dieron cuenta por qué perfecto ahora sí despedirse así está el show hola panning y a todos los suscriptores del canal del panning autodiagnostic saludos desde argentina muy buenos los videos bueno bye y y y y y y